hola novagatectes aquí estoy en europa universalis 4 y exacto estoy grabando este vídeo con respecto al anterior es decir lo estoy grabando seguido si me han dicho algo no me enteraré si me han dado like tampoco me enteraré así que porque el que porque no sé le que dale vale lo dejamos por aquí y por qué continúa porque quiero quiero ya organizar por dios lo que más me gusta de este juego bueno en realidad las guerras no están mal y tampoco no se organiza y todo eso unión personal con el monarca esto creo que no lo leí no creo en tres sesiones de francia y aragón va a ser chungo en un hijo ya por favor porque a casa hubo una guerra bastante tocha me pueden inventar reclamaciones sobre duc a vale eso ducala no sé si se pronuncia así pero bueno voy a bajar el de los estos de los estos nivel de sueladezca menos de 50 ay dios mío el sacro imperio me eligió hay que estar bastante mal desde el sacro imperio para que me eligieran a mí voy a reclamar esto y que voy a sufrir con esta guerra porque como no tengo un hijo ya que es un 15% sí pero tiene 18 años debería tener un hijo debería tener un hijo un defeater tu no puedes casarte conmigo claramente está aliado con Bosnia y es un rival de eh oh que difícil ah pero puedo ser un aliado de éste y Bosnia no tiene problemas porque yo tengo aliado ¿no? y Bosnia no tiene problemas porque yo tengo aliado ¿no? con... Riazani a ver por... cuanto está... expandir a mi dinastia bueno por mucho en realidad expandir a mi dinastia por todo el mundo sinceramente Eh, que Francia no tiene sucesor, pues yo le pongo mi sucesor ahí, reclamación inventada por los brimones de Portugal, los portugueses, los burgueses, bueno vamos a continuar, esto todavía está en el comercio, uy se me olvidó esto, vamos a ponerlo en Galicia, hemos sido informados de que, vale, esto está aumentando y no me gusta mucho, la flota la tengo porque el comercio está fluctuando, aquí voy a poner un comerciante, hay uno de Zafi y otro de Tunis, Tunis. Nomás quiero ver si gano más dinero, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 1, 2 bromas, más o menos, estaría más o menos, sinceramente no sé cómo funciona bien el comercio de este juego, no sé que que no puedo decir mucho. Otra vez me saqué del juego, y esto voy a reclamar aquí, tengo tres reclamados, voy a reclamar las Islas Valar, se verá no es comulgado, el papa ha es comulgado, ah, que si, que es el papa, pues ni lo sabía, y este que hace, ah, hey, Francia, me puedes dar permiso, este es muy inteligente y acaba de cruzar territorio mío, yo declarar guerra tumbará bastante fácil, igual yo debería ayudarme, no sé si empezar la guerra o esperarme un momentito, eh, tengo que actualizar el ejército, no, o no, ah, no, pensaba que ahí había un ejército, no entiendo donde había el ejército, pero bueno, Portugal deja de ser un rival válido, pues, si es verdad, ya no sé cuál, Austria, para que Francia me caiga mucho mejor, ah, creo que me caen mal los austricos, y tú, quieres decirme amigo, por favor, igual, vale, y esta puntificio, esta liado con Inglaterra, venga ya, lo más peor es que no me ayudes en la guerra, pero, mmm, creo que tienes una tregua contra, ah, no, deberías ayudarme, voy a reclamar, las islas, azores, azores, las balares, perdón, aquí vamos, y una guerra de sucesión, como se me muere el rey ahora, es que me río, pero mucho, yo nomás quiero, un aliado más, vamos a colgar bien los ejércitos, aunque tengo una deuda y no va a ser muy buena empezar, no, no voy a empezar la guerra mejor, porque como empiezo una guerra, la deuda va a ser más grande, más grande, más grande, y me muero, 250.000, podría bajar un montón de ejércitos, ganar dos de oro, que me estás engañando con este, ay, porque esto no va rápido, yo quiero desarrollar esto, ya, voy a meter más velocidad, porque es que lo veo muy, muy lento, por dios, quiero velocidad, ha declarado la guerra a su Francia, yo también le voy a declarar la guerra, voy a conquistar Alicante, conquistar Alicante, esto en teoría puedo conquistar provincias, así que, 100% de esto, 50% de expansión agresiva, 125% de prestigio, y 100% de coste, por tomar núcleo, pues guerra declarada, asumidamente lo que acaba de hacer, en serio que te está derrotando Marrocos, es triste, te he derrotado un país, un país, eh, ahora mismo no tengo moral, así que, mmm, el ejército se va yendo, si tú quieres pasar por ahí, pasa, vale, una deuda, tampoco fue muy buena idea, pero bueno, venga, venga, voy a aumentar la versión, porque si esto no, vale, voy a ir directamente a él, ah, mis barcos perdidos no, ah, no, ganaron, vale, muy buena técnica la que acaba de hacer, para engañarle a la IA, oh, me cuesta dinero, adiós prestigio, y tengo muchas rebeliones, no, vale, ahora sí que voy a ir por ahí, no, 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 tú no te vas a liberar de aquí, tú no te vas a liberar de aquí, tú no te vas a liberar de aquí, tú no te vas a liberar tranquilo, tu vas a liberar de aquí, tú no te vas a liberar de aquí, tú no te vas a liberar de aquí, tú no te vas a liberar de aquí, tú, no te vas a liberar de aquí, en el centro horizontal, tu vas a perderme de aquí, tú también, como osas desafiarme, creo que sí, desafiar a este señor, lo dije, me, 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 aquí el ejército todo, power, Pues bastante bien en realidad, Alicante ya se ha conquistado, la guerra la tengo bastante easy en realidad, Bosnia me está ayudando bastante, bueno estoy abandonado, vamos a ir a por Baleares, Baleares. Me gusta bastante esta canción, bueno esto lo voy a enviar para acá, no se queda ahí, bipolaridad al extremo, ah si tu ejército, no te flipes mucho porque recuerda que em 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 em, aunque seas mucho, te puedo reventar igualmente, porque se quito este, vale no entendí porque se me quito, estos pontificios quieren pasar, en realidad ya no, ya no quiero ser aliado tuyo, principalmente pensaba que me podía casar contigo. Vamos a continuar, llevamos esto para acá, voy a reducir un poco la obesidad porque estoy hablando tan rápido que me está apretando una neurona, dinero o estabilidad? gastando por Marruecos, otra cruzada Marruecos, que hermoso, estoy perdiendo una cantidad de dinero enorme, y esto espero que se calmen porque se se vuelan en mitad de mi guerra pues... mira, estos están atacando por ahí, lealtad de los burgueses, pero me cuesta a... venga ya deja de fastidiarme, me está fastidiando lo que no está escrito, pero en todos lados, esto voy a enviar a dividir digo, y otro ejército que vaya por los Pirineos. Aquí está bastante asediando, está bastante bien con este asedio, ahora que pienso, estos recortes se ven muy de máquina, estaría bien que remodelaran la península, para que se vea un poli más realista dentro del BKB. Se va a conquistar lo que es Cataluña, y yo conquisto lo que es Valencia, si esto es Valencia, y Aragón. Vale, imprevisto, continuemos, aquí voy a juntar, voy a juntar el ejército por Dios, pulso H en vez de G. Ah, porque tengo estado... Marruecos ha conquistado bastante. Interesante. Yo en teoría le puedo decir, eh, esto quiero que sea mío. Bueno, si me puedes pasar el vasallo... Si me puedes pasar el vasallo... Si me puedes pasar el vasallo... Creo que no. Puedo cancelarlo, pero no pasarlo. A ver, eh, para conseguir... Me estoy adelantando mucho, pero para... Uy... Esto es... Puede... Recuperar Andalucía, vale. Era esto. Cumplió misión de todas las provincias en el área de Valencia, posesión de Castilla, 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 Castilla... Castilla... Entonces... Uy, recuperar Portugal. El objetivo, voy a ir por aquí. No sé... A ver... Voy a conquistar uno más... Otro más... No conquisto más porque me... No sobranme... Puntos administrativos, pues... Y una rebelión... Hermosa, por Dios. No puedo morirme ya, por favor. Lo estoy pasando muy mal. A Francia no le digo, eh, me puedes ayudar un poco mucho, por favor. Porque me estás atacando por aquí... Y luego... Estoy teniendo una pelea por aquí... Y no me estás ayudando nada. Venga, venga, conquista... Voy a meter más velocidad. Voy a meter la máxima. Para que vaya rapidísimo. Vale, estoy ganando poco dinero, pero estoy ganando por lo menos. Ahora estoy perdiendo. Aquí están ganando los portugueses. Quiero ver si... Están... Ay... Si me puedo tener una guerra al camp... Voy a tener una guerra al camp... Me viene muy bien esto. Porque aquí envío el ejército para acá. Y lo que voy a hacer... No, no... Mejor no lo hago. Voy a enviar el ejército... Para... Aquí... Venga, venga, venga... Y... Muerto. Voy a destruir el otro ejército. No me molesto más, por favor. No me molesto más, por favor. No es así porque estoy perdiendo tantísimo dinero que... Venga, venga. Conquístalo ya. Gracias. Te quiero. Te amo, en serio. Pero... Me encanta cuando me haces caso. Me encanta muchísimo. Porque así podré... Hacerle daño. Y matarlo... Del todo. Y matarlo del todo. Porque no tienes moral. Te quiero, juego. Me encantaría darte un beso. Un besito así de... Acerca acaba de ser darle un beso. Te quiero. Igualmente. Venga, venga. 100%, 100%. Oh, accedió a Luxemburgo. Mmm... Luxemburgo. Eh... Chiquita tontería acaba de ser. Venga, venga, venga. Busca, no. Eh... Conquesta. Y yo voy a ir a por ti. Bueno, voy a esperar. Pues voy a por ti. Iba a esperar porque... Mmm... Sabía que iba a perder... La batalla. Porque no tenía suficiente... Y... Mmm... Me voy a morir, por favor. No me puedo morir ya. No, cardenal para mí. Ay... La fastidada acaba de ser. La fastidada muchísimo. No. ¿Por qué no puedes ir normal así o así? Y... Empecé a dar todas las vueltas así por aquí. Y... Bueno, porque puede que... Vamos a verlo. Geografía... No hay montañas. Oh... ¿Por qué vas por ahí? Ay... No puedo. No puedo. Tengo que ayudar esto. Me muestro mucho. Bueno... Pues es que valencia... Y necesito dinero. Así que... Dame todo el money que tienes. Sinceramente... Prefiero dinero antes que ahora mismo nada. Así que... Quizás... ¡Ah! Me acabas de fastidiar mucho. Porque este tío me iba a ayudar justamente ahora... Muchísimo. Me acabas de fastidiar muchísimo. No, que no está escrito, por dios. Ay... Aprovecho y te voy a reclamar todo. Y ahora voy a hacer... Eh... No sé... A ver... Cuánto... Tiempo... Tenía esto. Voy a pagar mis deudas ya. La corrupción está aumentando. Gracias. Te amo. Porque no es que... Me falta dinero. No... No quiero... Dar eso... A... Portugal... Ni de broma. Mil años. Francia está bastante bien. Estoy ganando 200. Y ahora sí que más directo, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. Voy a poner la gracia, maximo. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Ganar dinero. Ganar dinero para cons- Algo bueno me tenía que haber pasado, por dios. de todas de todo estoy con rebeliones cada por tres que tengo un montón de puntos administrativos pues por fin consigue un heredero buenísimo de hecho con seis de estos voy a ganar un montón de dinero y ahora me acaba de animar mucho 45 y voy a nada más a hacerlo de me voy a hacer una de aquí pero casi estamos bien ahora te quiero por dios que me hace unos sustos juego el juego me da unos sustos tío y de repente me da un regalo me pega pero me da un regalo me dice te quiero pero luego me dice te odio amo la bipolaridad tengo que hacer dime que he ganado mucho dinero porque es que ahora mismo la guerra de las rosas me voy a disminuir la velocidad con 11.000 dudo que reviente este evento pero bueno algo podré hacer se me reviene encima vamos a rezar por dios revientalo revientalo gana 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 adios meito por fin gana voy a quitar si voy a quitar todo del ejército pagado para conseguir ya dinero y poder pagarme esto para meter el ejército para allá voy a hacer esto ah pero cuesta puntos administrativos no falta nada para conseguir ya eso Lean lo que pone por favor Atentamente, bueno se los voy a leer yo Los campesinos llevan tiempo Exigiendo reformas económicas, religiosas Y políticas Su descontento ha crecido hasta el punto De que la revuelta violenta Básicamente que me acaba de ocurrir Este desastre ¿Ese? Que se ve ahí, la guerra de los campesinos Pues me acaba de ocurrir justamente ahora Bueno, por lo menos son 6.000 Son fáciles de derrotar Voy a reducir un poco la velocidad porque Ah, es verdad Que la estabilidad está A nada Pero con esto Como te odio, por Dios Es que es lo que más odio de ti ¿Por qué me fastidia? Y simplemente me das un regalo Voy a controlar todo Todo No, no, no No quiero más revueltas, por favor Ya estoy sufriendo con las que ya tengo A ver tú Vete para acá Y el barco ¿Dónde están los barcos? Bien para acá, ¿no? Sí Ese venga para acá Y esto se va a Alicante Uh, interesante Porque podría preparar el ejército para Cuando llegue Y otra revuelta Venga, venga, venga Se quieren fastidiar, ¿no? Se quieren fastidiar Nada más aumenta la esta La... Este, ¿no? Reducir La servidumbre Me quitaría prestigio De cien Cien prestigio Me quitaría Pero tengo que aceptarlo Porque Si no Si no Sabría mucho esto El juego me fastidia Tanto De un día para otro Evitar Todo un desastre Aún mayor De las que hay Pues Tuvo que aceptarlo Venga, vamos Bueno Creo Que lo voy a dejar Por aquí Así que Chao Chau 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 Gracias por ver el video.